...cosas, tuvimos actú, tuvimos juego, tuvimos situaciones de gol, creo que lo superamos ampliamente de situaciones de gol pudieron convertir jugadores que no lo venían haciendo, por ahí siempre dependíamos de la tecla que haga goles así que me quedo con eso, y el fútbol yo creo que es el camino a seguir un montón de situaciones, digo, que es un jugador, realmente lo derriba, si habrá llegado dos o tres veces y convirtió dos goles, ¿cómo se mejora eso en cuanto a lo defensivo? Sí, es cuestión de, en estos momentos cuando te pasa esto, viste, de estar mucho más concentrado por el primer gol, fue un centro muy fuerte, bajo, de cualquier toque de ahí, iba a ser peligroso para nosotros y después, el segundo, bueno, fue un despeje que, bueno, en virtud del jugador también, que le jugó muy bien el jugador de ellos, pero bueno, en este momento cuando pasa esto hay que tener mucha más concentración me parece... Estolo se quejó del arbitraje de Pitana, por lo que nadie en un nivel independiente o la falta quizás en el primer gol de River, que parece que no fue, ¿vos qué opinás? Sí, sí, no, no, del referee se puede equivocar como, a veces se equivocan y te favorecen y a veces, bueno, te perjudican, podemos hablar de la jugada concreta, lo que me pareciera yo creo que, en el full ese sí, creo que el jugador de ellos choca, le choca, bueno, a Leo, a Mariano bueno, acá se interpreta que el full y después sí, me pareció que hubo una mano en el área de que Fabián Vargas se le quiere dar al tecla y me pareció a mí, Pitana dijo que no fue intencionado, a mí me pareció que el jugador tiene intención de jugar de cortar el pase después una del tecla, también un centro que esa, bueno, yo la verdad que no veo, veo la tecla cuando está caído pero bueno, la de la mano, a mí me pareció que estaba cerquita, me pareció que el club era de nada